¿Cómo es? ¿Cómo? Distinto de menos 2 y K Esto lo hice ayer y te lo expliqué Te dije Esta función tiene un hueco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo hago F de menos 2 me sale 12 menos 12 0 y 0 ¿Me queda 0 partido 0? Eso No existe No existe F de menos 2 No existe F de menos 2 Por tanto no puede ser continua ¿Vale? Pero el caso es que esta función si tiene límite ¿Cuándo X tiende a menos 2? ¿Por qué? ¿Por qué tiene límite? Porque yo aquí puedo factorizar Saco factor común 3X y me queda 3X por X más 2 partido X más 2 Simplifico X más 2 con X más 2 y me queda límite Límite cuando X tiende a menos 2 de 3X que es menos 6 Perdón menos 2 de 3X que es menos 6 Entonces esta función tiene un hueco porque no está definida en menos 2 sin embargo conforme se va acercando al menos 2 por la izquierda y por la derecha vale menos 6 Entonces una manera de arreglarla es definirla para que cuando X sea igual a menos 2 la función valga lo que vale el límite para que sea continua el límite por la izquierda y por la derecha que en este caso coinciden tiene que ser igual al valor de la función pues como no lo es yo obligo a que lo sea como definiendo la función para que valga menos 6 cuando X es igual a menos 2 y lo que hago es rellenar el hueco te digo que no tiene valor pues ya se lo doy yo para menos 2 para números distintos de menos 2 la función es esta y cuando sea menos 2 yo lo relleno para que valga lo que tiene que valer y esta función si es continua porque los límites valen menos 6 por la izquierda y por la derecha y el valor de la función para menos 2 es menos 6 porque yo lo valgo esta función no es continua pero esta añadiendole esto si es continua que no no